Es cierto, yo hubo un momento en que vi a Daiwa apuradísimo disparando No sé por qué, os juro que yo vi como flashazos en un arbusto al lado de él Además es como que me cuadraba que él estaba disparando ahí Y dije, hostia, a mi Daiwa no lo tumban Oye Al Daiwa no lo tumban, y ahí metí un full auto de todo el cargador A nada, a un arbusto en el que no había nada, solo un arbusto Un dato, un dato Obviado un dato, ¿vale? Gracias Hay reto, ¿eh? Todos a doble en Winchester y si ganamos te regalo 40 subs ¿Qué me dices? Oh, está hecho ¡Túbal Winchester! ¡Túbal Winchester! Sí, pero no sé Yo creo que en la defienda no vamos a tener Winchester Alcántara, alcántara, alcántara Alcántara, alcántara Pero hay que conseguir 8 Winchester, ¿eh? Sí, sí, sí Venga, venga, eso está hecho Oye, que sí, me regalan 40 subs que me invito a comer, ¿vale? ¿Te imaginas que perdemos el reto por no encontrar 8 Winchester? Tan fácil A buscar Ha dicho ganar la partida con 8 Winchester Hay un pavo aquí volando conmigo, ¿eh? Comienza la cuesta Comienza la cuesta Mira que hay en este capón de aquí Sí Hay una moto Gislus Y en coche a la izquierda, ¿eh? Ahí Cochazo, cochazo aquí debajo mía Eh... Voy a intentar lo de aquí ¿Me esperas? Oye, que lo invito a comer, ¿eh? Pues yo he quedado con un montón de peña A ver si sobrevivo, ¿eh? Pues a mí mejor comprarme Le mané siempre presumiendo de que ha quedado con un montón de peña, tío Esto ya basta, ¿eh? Le mané un caos de allí, tío Ya basta, ¿eh? ¿Qué haces? Ah, vale Ya lo dejaron Winchester ¿Qué? 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 ¿Qué pasa? Es un buen día Hoy he madrugado porque he quedado con los chicos cerca de Alcántara Según dijo Jesús, la idea era tomar unas cervezas y dar una vuelta por la zona Es un sitio árido, pero hay unas rutas con unas vistas bastante bonitas Ah, aquí, por aquí vive Daigua, justo en ese cúmulo de rutas Hola, Daigua Hola, Joli, ¿qué tal? ¿Qué tal? Bien, bien Me acercan a mi moto, que es que me quedan sin gasolina, aquí delante, en el cruce Hombre, bueno, vale, yo te acerco, pero pensé que íbamos a ir juntos y íbamos a ir a medias con la gasolina Eh, sí, sí, yo te la pago, tú tranquilo Solo que cuando... ¿Esa qué? ¿Esa qué? Vale, sí, sí Vale, ya tengo un Winchester ¿Qué me dices? No puede ser Sí Uh, chaleco tres, vámonos que nos vamos Arre, bufo A ver, arre, bufo Daigua, tú sabes lo que puede pasar haciendo eso, ¿no? Sí Uno de los dos va a morir Yo te empujo, yo te empujo, yo te empujo Venga, ahí, ahí, al rebufo, al rebufo Al rebufo Y tenemos la zona relativamente bien Que hoy se recuerde como el día en que Holly gastó 30 balas de acá para defender adeguado un arbusto, ¿eh? Ahí Poco se habla Pero luego ya el otro, ¿eh? El último que hemos matado, yo creo que era ese Tío, pero no me dejes sin vehículo No, no te he dejado sin vehículo Te he dejado... Voy a llamar a Jesús ¿Diga? ¿Jesús? Sí Sí, soy Holly, ya estoy por aquí con el coche ¿Me recoge entonces o cómo? ¿No estás listo? Me estoy vistiendo Jesús Me estoy vistiendo tú y yo, es que no te has metido ni en la ducha todavía Bueno, ahí tengo un pie Me he quitado un calcetín ya Joder, vale, pues bueno Voy buscando unas winches Te espero aquí abajo Venga, yo tengo una ya, ¿eh? Joder Qué suerte Yo tengo otra Ah, no, es una escopeta, bueno Tío, Cele, yo Ojalá que no cumplamos la... No te he deseado mal, ¿eh? Pero ojalá que no cumplamos el reto, ¿no? Lo voy a intentar por toda mi fuerza Sí, sí, no, estoy preocupado yo De tomármelo en serio Tío, cuando uno quiere winchester Es winchester en todo el mundo Cuando... Yo tengo una, ¿no? Está ya Rápido que a tres minutos, ¿eh? Estoy encontrando todo el tipo... Todas las armas Bueno, winchester Que usan esa munición Pero winchester Voy a coger balas, ¿eh? Que te me hace falta Yo voy cogiendo balas Oye, y eso de meterlo en combate ni se os ocurra, ¿eh? Lo que pasa es que De haberlo sabido antes Me hubiese puesto el traje de vaquero, ¿eh? Ya, por también A ver, a ver, a ver Vamos a robarnos, ¿ah? Que tú sabes que el traje de vaquero Te da un buffo a esas cosas Coge tumos, curas Yo... Yo solo quiero decir, Cele, tío Que si al final no se cumple, tío Y te va a causar un problema Que no te vayas del canal, ¿vale? Ya lo hablamos Así que... El término de hacerse un chanquete Un saludo de chanquete El término de hacerse un chanquete No nos gusta En una racha horrible De perder, perder, perder Nos puso un reto Lo cumplimos Y nunca más se supo Sí Se apareció Y mira que queremos que vuelva a él, ¿eh? No le estamos pidiendo que cumpla ni nada Solo que vuelva, pero... Que vuelva, que vuelva Y que diga, ¿eh, tío? Claro, sí, sí Que lo perderamos Pero vuelve Tío, Cele, es verdad que ahora mismo estás preocupado Y que estás mirando la cuenta al banco A ver cuánto te queda Un Winchester, ojo, ¿eh? Ojo Ya tenemos dos jugadores Ojo, se viene, ¿eh? Madre mía, el Winchester encima con la mega mira Hasta que tiene ahora Yo no estoy cogiendo ni un arma, ¿eh? En serio Por buscar un Winchester Un arma, cojo un arma hasta que tenga Winchester No, 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 no Mira un Winchester Bien, bien ¿Ves? Si es que hay que creer Hay que creer Un Winchester menos yo, ¿eh? Si, hola Está Alemán en full tier 3 Con 2, 4, 9 AWM No tienes que preocuparte, Cele Y no le vale ninguna ¡Un Winchester! ¡Ole! Vale, pues ahora otro más cada uno Otro, ya tengo dos Ya tengo dos Ya tengo dos Se viene, se viene, ¿eh? Se viene Yo tengo dos ¡El segundo, el segundo, el segundo! Lo ganamos esto, ¿eh? Ya está, ya está Cele, yo creo que si encontramos cada uno Dos Winchester Ya deberían caer por lo menos Un tercio de las subs Sí Porque vaya retro Un 10% Un 10% Vale Un minuto, ¿eh? Nada, vámonos Todos juntitos A zona Y vamos a jugar como si fuera la SL Bueno, no pasa nada Un minuto, ¿esto qué es? Ahora la encontramos ¡Uh! Yo no sé jugar así, tío No, no, pues Son 40 subs, ¿eh? A ver si te voy a tener que pegar dos tiros en la cabeza Y decir ¡Ah, hemos perdido a Manem! Soltándola Ya está O sea Doble Winchester Venga, perfecto Solo falta Manem, ¿no? Yo tengo Winchester Me falta el segundo, ¿eh? Eso es Pero no, lo encuentro fijo, ¿eh? Voy a por él Vamos a la folloneta, ven No, no cojas la moto ya No cojas la moto Ojo porque no... ¿Queréis un BMR? Lo puedo pedir ya, ¿eh? Tíralo Tíralo Lo queremos Tíralo Sí, sí, sí Sí, sí, sí Hasta la victoria siempre Lo queremos Pero vamos, una cosa El que nos mate Y nos lootee Va a decir, pero... La tristeza Esto es el que juegan A Winchester No hace gracia Joder, la verdad es que Ha sido mala Pero es que me ha hecho hasta un poco de gracia, ¿eh? ¿Qué? ¿Otro Winchester? ¿Quién quiere? Vamos, vamos para allá Para Manem Mira, márcalo, márcalo Más agua ha marcado Bueno, cele Yo si encuentro ahora Lo de ponerle más balas al Winchester Yo tengo uno Voy full tier 3 en esta partida Como quien dice, ¿eh? 300 balas de Winchester, ¿eh? Yo llevo chaleco y mochila 3, ¿eh? Hay que compartir balas, hay que compartir balas, ¿eh? Yo llevo 150 de Winchester Y no creo que vaya a gastar la mitad Sí, sí, sí Va a ser una partida larga, ¿eh? Yo te doy ahora, si quieres, una foca Si yo fuera Celeste Y viera a todo el mundo con dos Winchester Ahora mismo me temblaría en las canillas ¿Eh? Ah, vale Somos nosotros ¿Verdad tú que caes? Creo que tú tienes que tener tantas balas de estas, tú ¿Dónde está el Winchester de Manem? Eh, aquí al lado Enfrente de mí En esta, en la amarilla En el karma centro Enfrente mía Arriba Uh, dos C4s, ¿eh? Tío Tío, de verdad Has embarcado el tanque en un piso, tío Yo no piloto Pero que está embarcado ¿Quién quiere un C4? Vale, puedo tirar otro Puedo pedir otro, ¿eh? Tengo otra bala ¿En serio? No me digas Pero no la pidas aquí Porque este ya la has faileado Vete ¿Dónde está el otro? Encima un teado ¿Qué me dices? Bueno, pero escucha Pero eso es todoterreno Ah, no, acá hay bien, acá hay bien Acá hay bien, acá hay bien ¿Dónde de aquí arriba está el Winchester? Otro Winchester ¿Pero en dónde? Yo no veo ninguno aquí Aquí, mira Pues ven aquí Que está más fácil De Manem Escúchame Manem, ven WMR WMR Ah, no, espérate No, no, no Tengo dos balas, tú No tengo dos balas Está flipa Pero ya viene la zona Ya no hay tiempo No puedo sacar el vehículo de aquí, tú ¿Cómo no? Sí que puedes No te vayas el Winchester Que luego no lo encuentro, tío Sí que puedes, Asus No sé por dónde No se puede sacar de aquí, tú Sí, hombre, que sí Ven por aquí, sí, por aquí Sí, que sí, ven por aquí Ven por aquí, sígueme Gasolina, pilla gasolina, ¿eh? ¿No tengo nada más? Tío, si estoy en una es para nada Sí, pero ¿cómo salgo a la carretera, tío? Mira, ven Sígueme Sígueme Por aquí Por aquí ¿Ven y las balas? Al G, si te oscuro ¿Cómo me lo chaqué? Yo tengo cinco Yo proveo Jolí Por aquí, por aquí Que sí, que sí Mira, por aquí Ahora por aquí O sea, ahora cuando necesitamos gasolina Bueno, cuando no quieres gasolina Aquí, gasolina Menos mal que Que soy un conductor de primera Sí, menos mal que yo soy Vámonos, vámonos Vámonos Buenas, Jolí, buena Vámonos, vámonos Vámonos Mané Voy, voy, voy Tengo gasolina Tengo gasolina Quédate, quédate tú Vamos, mané Tío No puedo correr más De lo que dan mis piernas Mis cortas patitas Tiraron un Coca-Cola Anda Que este coche no corre Un Coca-Cola No tengo Coca-Cola Dale gas Luego te doy una O luego si la quitamos A los cuerpos de estos Nos van a ir enemigos Inmentes Sí, de los 80 personas Que vamos a matar La doble Winchester No, voy a reventar Quedan 70 personas con vida Vamos a matar a 71 Es posible Pues sinceramente Pensaba que esto Iba a ser un poco más ¿Más qué? Un interior más espartano Pero la verdad es que está muy bien Tiene el Thor de CD Está haciendo la partida, tío Yo no sé vosotros Yo voy full 3 Tenemos BMR Todos con más de 100 balas Y yo Yo también ¿Cómo perdamos esto? ¿Cómo perdamos esto? ¿Y dos Winchester? ¿Y dos Winchester? ¿Cómo perdamos esto, tío? No lo vamos a conseguir nunca Vamos Madre mía Yo no tengo bebidas, eh Ni yo, ni yo Vamos a lotear Yo te doy una ahora Vamos a lotear Pero escucha Pero entra en Zoninsky primero, ¿no? Para no seguir comiendo Yo creo que no Bueno, venga, vale, vale Tienes que pasar por el aro, eh Vale Como en la sociedad Si pasa por el aro, un sub Ole Como en la sociedad, tío Bueno, ellos manen, tío Sí, buscan más gasolina Ese es el señor sociedad, eh Buscamos más gasolina por sí Ustedes curas, curas Si no, ya con un bidón tenemos Yo creo que no, eh Escúchame, vamos ahí juntos Porque como nos encontremos con alguien Sí, la verdad es que ¿A poco que alguien tenga una automática Que va a ser todo el mundo? Es que utilizar la distancia Hostia, una por cuatro que voy a dejar ahí, eh M&M, un kit aquí en esta casa Cura, eh, cura, pilla cura Cógelo, cogelo, luego me lo tiras No puedo Ya veo como me vas tan petao Porque llevo cinco kits Tres botiquines Humos, humos, pilla humos, eh Madre mía Puedo tirar botiquines aquí Ojalá, me pudiera poner un red dot, tío En la Winchester Ojalá tú Pero ya tiene, mira Es que no veo, no veo nada que me sobra ahora mismo Porque el C4 Mira, miren, mira Aquí tiro Esto, tiro esto Tiro esto Mira aquí encima Ahí tengo una, ahí te he tirado un kit Un kit, una bebida Aquí encima Vale, pero no puedo parar de lotear para ir allí No puedo O sea, simplemente va en contra de Pues, a ver, ¿cómo que no? Pues bueno, a la vuelta, a la vuelta Que está al lado del coche Claro, eso tiene más sentido, ¿ves? Claro That makes more sense Habéis pillado, cura, yo no tengo nada, eh Tengo un kit, eh Casco dos Tengo dos analgésicos, cinco kits y cinco vendajes ¿Quién no tiene cinturón de bala? Que yo tengo dos Eh... A mí me falta uno No, y a mí Con dos Winchester, ¿qué cinturón de balas quiero, tío? ¿Cómo vais de kits? Eh, cuatro Dos botiquines Tengo uno y cinco vendajes ¿Puedo soltar un botiquín? No, es que doy un kit Yo quiero bebida Mirad, aquí Mirad, venir aquí, por favor Futter, da igual Eres tú el único que está separado del resto del grupo Pero por favor ¿Por qué no satisfecha? O sea, esto es muy egoísta Pero si ahí has suelto cosas Yo quiero bebidas Yo quiero más bebidas Venga, vámonos ¿Bebidas? Oye, vais a dejar ese kit ahí Eh, ¿tú cuánto llevas? Yo llevo cuatro Pues yo también ¿Y quieres un botiquín? Eh, sí No, pues no me entra, quédatelo tú Tío, CL Eso no Tenemos que pelear ¿Qué pasa? ¿Cuándo os vais? Te dice CL Que se sentía un poco tajado ¿Emmaneame? ¿Qué haces? Si ganamos Únicamente estando en el BMR Vamos a intentar pelear, ¿vale? A muerte Sí, 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 claro Lo podemos usar de cobertura No de zona azul Que no todo cuenta, ¿eh? Pero claro, ya que vamos a jugar doble Winchester Por lo menos que soltemos una bala, ¿no? Aunque amo, te aseguro Que nada más que nos perdonemos en el último círculo Nos van a freír Ojo porque Emmane Emmane, has culpado a la sociedad Y en mi chat están sacando temas candentes, ¿eh? ¿Eh? Nos también lo han sacado aquí Están hablando del movimiento feminista Y de cómo surge ante la necesidad de actuar Sobre un arraigado conflicto Que atraviesa a la sociedad A fregar Dependiendo por el hecho de nacer, mujer o varón ¡Oye! A fregar Me encanta Me encanta que la gente del chat sea Así de gente comprometida, culta Siempre se suda ahí pensando Tiros Tiros ¿Dónde? A la izquierda Guau Pues yo lo he mandado a fregar Táctica Joder No pensé que... O sea... Hombre, Manen, a ver Dicen por aquí Manen el feminista Yo adoro a mi madre y a mi hermana Y a todas las mujeres Es un amor incondicional ¿Te das cuenta cómo utilizo la gasolina, eh? Y ahí lo llevas ¿Economizando gasolina? Hombre Cuando quieras para si esto es... ¿Iso es táctico? No, no, cuando se vacía ¿Iso es táctico y ahorrativo, eh? Hombre, Jesús siempre comprometido con la causa Claro Hay que ser comprometido con el medio ambiente No importa cuál, eh No, no, no Encima, encima Hasta que bajen de 30, por lo menos Yo creo que deberíamos aniquilar Y punto Dicen aquí que desde que eres empresario estás desconocido, eh ¿Por qué? Ya solo te falta voltar a Vox Pues, joder No sé He abierto los ojos, tío ¿Votando a Vox? No, no voto a Vox Preguntan, eh No, no vota porque no había elecciones Desde que se ha hecho empresario No voto a Vox Pero en un mundo En un mundo en el que El nombre de la globalización Se elimina la soberanía nacional de los países ¿Ojo? Hay que empezar a entender El sistema de una manera diferente De una forma tan sencilla Como izquierdas o derechas, ¿sabes? El sistema, eh Se están quitando la soberanía nacional A todos los países Entonces Obviamente, pues, claro Que Tú eres muy de sistemas informáticos ¿No? Sí Me gusta como el Norton Ojo, eso es muy de sistemas El Norton El Norton El Norton antisistema, eh Vaya, vaya Vaya, vaya 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 Un simposio Me ha encantado sobre todo La parte final La parte final, la conclusión De la tesis No, no, no ¡Uf! 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 ¡Madre mía! Esto duele, eh ¡No! ¡Esta sí! ¡No, no, no, no! El más fácil, Jesús Porque estaba despistado Ya, mirado por otro lado Jesús, ya aprovecha Para echar gasolina Jesús es de esas personas Que le pides el imposible Y te dice En cinco minutos Le pides una gilipollez Y te dice ¡Uf! Claro, ese soy yo Lo imposible al momento Los milagros tardan un poquito más Mi leva Esto no lo sube, eh Súper, sí Súper, sí Lo sube Sí, sí, sí Mira, mira, mira Vamos, pequeño No, no, no lo sube No lo sube Sí, lo sube Vamos, pequeño Dilo otro vez Vamos, pequeño Venga, arriba Arriba Culebrea Culebrea, BMR Culebrea, eso es ¡Ojo! Ese es mi gordo Vamos Vamos a morir así jugando, eh Cállate, hombre Son 40 subs Mientras yo aquí pensando En Fidel Castro, ¿sabes? Es que me hacéis que me... Está muerto, Fidel Bueno, estaba pensando ¡Está muerto! Está muerto ¿El comandante? Que está muerto Y comandante Y comandante El generalísimo Ojo el círculo, eh O sea Mira, tanta movida Es que la gente va a ver llegar Un BMR Con unos tíos Hasta arriba de loot Pero en cuanto vean que tenemos Wichester nos van a coger Aquí a la izquierda Aquí a la izquierda Venga, mete el gasoil Mete el gasoil Imagínate que se te presenta Blackwater En tu casa Pero van con... Con armas... Con armas nerf ¿Sabes? Oye, oye ¿Ande vais? ¿Ande vais? A matar ¡Oh, qué poquito se ha llenado, no? Sí Pues decía que hacía falta más Pues... Estamos en la B, eh Sí Y se lió en la chumacera El Holly me protegió Coches, coches, coches Vienen desde 60 Está saltando Volcando Voy a disparar, eh Se les duran con la regalera A Wichester va todo Dios ¿Qué duran con un coche eso, hostia? Al complejo... Y el emanen en Berserker Buena, Haru ¡Gente aquí, gente aquí, gente aquí! Sí, sí ¡Hostias! ¡Pero darle! ¡Darle! ¡Muerto, muerto! ¡Otro, otro, otro, otro! ¡Otro, otro, otro! ¡Madre mía! ¿Están dentro, no? No, no, por fuera ¡Ah! ¡Están llamas, el tío! ¡Oh! ¡Ha salido un tío! ¡Oh! ¿Qué está pasando? ¡Ah! ¡Todos muertos! ¡China is asshole! ¡Todos muertos! ¡No, no! ¡Otro más! ¡No, no! ¡Lo ha matado yo! ¡Me morí a muerto directo! ¡Chaina! No sé para qué voy a lotear porque no puedo coger nada ¡Me ha muerto directo! ¡Bebidas, bebidas aquí! ¡Y granadas! ¡Y humos! ¡La máscara del conejito! ¡Me la voy a coger! ¡Y kits! ¡Y de todo! ¡Abajo bebidas! ¡Otra gasolina! ¡Métesela, métesela! ¡Bim, bim! No puedes venir, ¿no? ¡Hay una sartén, eh! ¡Madre mía! ¡El Russia Winchester, eh! ¡Otra bebida por aquí, eh! ¡Chicos! ¡Ojalá podamos poner música country ahora mismo! ¿Qué man es? ¿Otra bebida ahí en una casa? Voy a cargarme Winchester ¿Gasolina? Eh, ¿de la meto? ¡La gasolina, eh! ¡Al coche! ¡Paneta! ¿Cómo dices? Sí, sí ¡Ya está! ¡Nos disparan, eh! ¿Qué? ¿Quién? ¿Quién? ¿Quién nos dispara? No sé No sé Pero pueden venirnos por detrás todavía Oye, la verdad es que vosotros, no sé si lo habéis visto, pero yo estaba tiroteando a un pavo a 5 metros y de repente aparece uno en llamas ¿Quién nos dispara a un pavo a 5 metros? Correndo como un puto loco Correndo como un puto loco Oye, por lo que la única manera de tirarme uno en el pecho era tirándolos muros Venga, venga, tenis que venir ya Tenis que venir ya Tenis que venir ya Venga, tenis que venir ya Venga, tenis que venir ya Vamos a pillar campando abajo Pero, eh, él ha caído a Winchester, eh Ha caído a Winchester, eh Ha caído a Winchester Ha caído a Winchester Poco se habla Sí, 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 sí No, yo también he matado a otro Todavía no hemos... Todavía no hemos roto, eh... No, que igual... Que igual... Que igual las piñas y eso valen, tío Hombre, claro que valen Y otro piña también Eso es un editivo La canción de Bonanza ahora mismo también, eh Para echar a la gente de... de las tierras Ha escuchado que soy yo Lo único que... Había un pavo bajando a la izquierda por... Sin cobertura En 3.30, Jesús No lo he visto 3.30 Llevo el coche para la cobertura, eh Ahí tienes un anestésico Los humos, los humos Los humos son importantes, eh ¡No, no, no! No, me cabe A buscar gasolina ¿A quién dispara, tú? Tengo 6 humos, eh Tengo 6 humos Tengo 6 humos, toma Tira, tira Yo tengo 4, yo no quiero Oh, pues... ¿ester ? Bueno... Manic, Manic se te va Se te va, Emmanuel Que no que no Que pídate de este edificio Pídate de este edificio Da igual, arriba Me dispara, me dispara Eh, ¿disparo? Sí Eh, pues no es muy lejos, eh Ahí en La Roca En 3.45 Vale, dos coches bajando Doble gasolina Métesela, métesela Joder Boogie, coche Bajando la cuesta A repostar, como si esto fuese fallout Hay que irse, hay que irse Vámonos rápido, rápido, tengo la cosilla Tiro por mis humos Que seguimos matados ya Voy a por mis humos, espera Está a tope Venga, rápido, rápido, muy buena Muy bien Estamos convirtiendo este juego En el DayZ ahora mismo Doble Winchester, imprescindible Por Dios Madre de Dios Madre de Dios Voy a hacer lo mejor que pueda Si, si Jalí en la roca, en 25 En 20 Si hay ya la otra colina no podemos ir Tenemos que ir a esta Ah, sí que podemos ir el camino ahí A la que tú quieras A la que tú quieras Tiro, silenciado ¿A nosotros? No, no No, es el coche, es el coche Estoy votando Pero es que no nos quiero matar tú Estamos en una posición incómoda Porque realmente con las Winchester no podemos estar ni de cerca ni de lejos del todo Exacto Media distancia Ahora mismo somos clase media Más que media, más que media Media tampoco podemos Joder, como Hurrector Se embala, eh Cuesta para abajo A ver, cuesta arriba le cuesta Pero cuesta abajo es imparable Cuesta arriba le cuesta Lo pillas Cada dos sube Yo creo que estamos gordos Tú bajas Sube, sube haciendo S Sí A ver El culebreo, el culebril Dale Sif, hombre Dale Sif, que tenemos Estoy a Sif, eh Completo Ah Pues Nada Al loro, eh Queda encima de esta roca, eh Aquí puede haber gente, eh Gasolina ¿Quién la coge? ¿Y la ha echado? La ha echado yo, venga Vale, ya sé a dónde tenemos que ir Tú He echado gasolina Un segundo Que he tirado mis humos Los veo Dispárenle Dispárenle Un coche ¿Viene pa'cá? ¿Viene? Mandado, mandado Hostia, el coche, tú Mandado, eh Viene pa'cí, eh Viene el coche por nosotros Son Starsky y Hatch Escucha, que viene Ramón y Cajal por nosotros No viene, no viene, no viene No viene, no viene No viene, no viene No hay, adelante Sí Eh, gente en, 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 en este A la casa Dispárao, mandado Uff, vaya hostia ¿Dónde tú? Vale Lleva dos Vámonos Vámonos, vámonos de aquí ¿Vamos? Vámonos 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 Me disparan Vamos Emanem, te cubrimos con el coche No sé muy bien cómo va a acabar esto, pero No sé cómo va a salir esto, oficialmente Sí, sí Lo voy a intentar, eh Igual morimos, eh No pasa nada Todos confiamos en nuestro conducto Ahora mismo estamos a merced de tu genio táctico, eh, Jesús Sé que, mira, va a aparecer un pavón metro, un equipo entero, reventando el coche y lo vamos a fijar Porque no vamos a poder fijarnos con los vehículos Tened en cuenta que nuestra única oportunidad de sobrevivir en un encontronazo es mochas Aquí se han parado, eh, gente No, aquí no pueden ser No es mala idea venir de esta manera, tío Aquí, gente, ¿lo veis? ¡Hostia! Al suelo, al suelo, al suelo, se ha caído Se ha caído ese Conmigo, 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 moverlo Moverlo conmigo Otro del fondo, eh Estando re Dos, 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 dos ¿Lo tienes ahí, Holly? ¡No! ¡Joder! Nos disparan desde otro sitio ¿Sabes lo que te digo? ¡Ah, tomo por culo! ¡Uh, se la llevó! ¡Veo a los dos, veo a los dos! Le voy a flanquear, eh, ahora cuando me cure Espera, 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 espera Esto es increíble, esto es increíble lo que estamos haciendo Mira, lo que está curando ahí detrás Que no le reviva, eh ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Al suelo uno! ¡Al suelo otro! ¡Toma la cara! ¡Vale! ¡Queda uno, queda uno! ¡A mí, queda uno! ¡A la izquierda! ¡A la de la izquierda! ¡Papepo, cuidado! ¡Las cajas de la izquierda! ¡Tenemos que irnos, tenemos que irnos! ¡Pasad de él, pasad de él! ¡Pasad de él! ¡Morimos, morimos! ¡Morimos! ¡Morimos! ¡La zona, la zona! ¡A la zona! ¡Espera! ¡Antión C4! ¡La zona es el gran igualador! ¡Vámonos! 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 ¡Ah, por culo! ¡Ahí está el C4! ¡Aquí morimos, eh! ¡No, no, no! ¡Tengo que tomar la bebida! ¡Aquí hay gente! ¡Aquí hay gente! ¡O sea que... ¡Aquí hay gente! ¡No podemos bajar a melee! ¡No vamos a melee! ¡Vamos en un BMR! ¡No vas ahí! ¡No vas ahí! ¡No vas ahí! ¡Controlemos la zona! ¡Que la gente se ponga nerviosa y nos mire! ¡Está bajando gente! ¿Quién se ha bajado? ¡Matarla! ¿Dónde? ¡Ahí, en 140! ¡140! ¡Lleva a una! ¡Muerto! 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 ¡Cuidado! ¡Nos quedamos! ¡Vámonos! 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 ¡Vamos a pillar la posición de acá! ¡Vamos de matar! ¡Venga! ¡Ahí arriba! ¡Tú subes ahí! ¡Si nos bajamos y matamos a todos! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Tenemos gente ahí justo, eh! ¡Que no! ¡Que nos subimos y matamos todo lo que haya! ¡No podemos hacer nada, tú! ¡Aquí no podemos hacer nada! ¡Lo ponemos a la izquierda! ¡Lo ponemos a la izquierda! ¡Que sí, que sí! ¡Que tenemos el sub y hay rocas y desnivel, tío! ¡Aquí a la derecha hay gente! ¡Lo voy a matar! ¡Yo también! ¡Vigilad la trasera, eh! ¡Aquí a un metro! ¡Aquí a un metro ya, eh! ¡Tiene que haber dos tíos ahí! ¡Mátalo, mata! ¡Mátalo! ¡Pero hay uno en la roca! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Pero mata! ¡Están disparando! ¡Ahí, ahí! ¡Le han tirado, le han tirado! ¡Písale! ¡No, que lo han metido, tú! ¡Lo han metido! ¡Ahí está! ¡Lo han metido, por Dios! ¡Mátalo, da igual y súbete! ¡Eh! ¡Un tío detrás! ¡Detrás en la culera del... ¡El barro que no ha rotado! ¡Ahí está! ¡Buena, buena, buena! ¡Vamos a ganar esto, chavales! ¡Vamos! ¡Silencio, silencio! ¡En el humo, en el humo! ¡Ahí! ¡Marcado en esa casa! ¡Vámonos, vámonos! ¡Vamos para allá! 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 ¡Yo creo que aquí sería buen sitio! ¿O qué o no? ¡Hay que entrar! ¡Aquí delante! ¡Hay que entrar! Va a depender de si hay alguien en carretera ¡A la izquierda! ¡Está cerrando, eh! ¡Está cerrando! ¡No! ¡La cagamos! ¡No! ¡Madre mía! ¡La hemos jodido! Bajáis y matáis, con dos pelotas, chavales No, no, no Por favor, por favor, por favor, por favor, con una automática ¡Eh! ¡C4! No la han puesto, no la han puesto, no la han puesto Y está comiendo a Zona L, está comiendo a Zona L Va a matar al colega Venga, vamos, 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 vamos Matadlo, matadlo Dos, dos tíos, dos tíos Da igual, quítate Granada Desabajo, desabajo Un tío no Mátalo, mátalo, no falles Un tiro, un tiro, un tiro fino Vamos, vamos, están conmigo, están conmigo Y le doy a la Dos muertos Joder, macho En el árbol, chavales, en el árbol, que está un toque de vida ¿Pero cómo? No sé, tío, yo es que Yo estoy, yo estoy Lo veo, lo veo, lo veo Le ha tirado otro desde el otro lado Lo veo, lo veo, vení conmigo, vení conmigo Que lo matamos, vení conmigo que lo matamos ¿Dónde, dónde, dónde, dónde? Allí, marcado, abajo de la piedra Voy a por él Voy a por él No, no, aguanta, aguanta, aguanta Solo queda uno, solo queda uno Solo quedan dos Que no, que no, que no, que quedan tres Que quedan tres Que hay uno tirado, que hay uno tirado Que están los dos aquí Aquí marcado Aquí están los dos, aquí están los dos Son los dos, son los dos, son tuyos Que van a comer toda la zona, tú Si no nos matan ya está Aquí, aquí, dale, dale Está a toque, está a toque Son vuestros Queda uno, queda uno ¿El de derecha, el de derecha? La derecha solo, tocadísimo, se está curando Ya está, ya está, va a morir, va a morir Que salga, no vayáis, no vayáis Ese come zona ya Estoy, estoy Come zona, come zona, no hay prisa No hay prisa No hay prisa, está en la B Lo siento mucho, Cele Lo siento mucho, Cele Durán Lo siento, tío No te vayas nunca, por favor No te vayas Muy buena Cele Durán, no te vayas nunca, tío No te vayas nunca, tío Nunca te vayas ¿Cuántos kills? ¿Cuántos kills? El poder del no hay huevos, eh Joder No, pero lo que nos están observando Están diciendo Pero esta gente de cojones ha salido Madre mía, tú